El ex competidor de calle 7, José Urrutia, ahora en su faceta de actor de la serie de los hijos de Don Juan, dijo sentirse orgulloso de compartir con grandes personajes y que está preparado para los nuevos retos que se presentan en la vida. Ay, estuve en calle 7, eso fue, eso fue, yo ya no estoy para eso, no estoy para esos trotes. No, nada, sabes que todavía seguimos en la serie, actuando, está entrando gente, gente con la que yo crecí y admiro mucho como es David Reynoso. Yo cuando estaba en el colegio yo veía a David, me mataba de la risa y mira, qué honor para mí hasta ahorita estar actuando con él. Es una gran persona, es súper sencillo, es muy amigable, también con Claudia Camposano. Oye, son excelentes personas que tú en la televisión los mirabas y decías, wow, entonces ahora tenerlos al lado y que te llamen compañeros, que te llamen amigos, que puedas conversar con ellos, reírte, para mí es algo realmente que me llena de mucha alegría y llena de orgullo poder llegar hasta donde estoy llegando. Y nada, estamos ahorita con la serie, yo ahorita sigo estudiando gastronomía porque quiero sacar mi título de chef gastrónomo. Y nada, seguir en lo que me pueda encomendar, en lo que me toque, lo haré. Yo creo que esa es una de las ventajas que yo hago, que yo no me le, iba a decir una grosería, que yo no le temo a nada. Entonces, nada, es eso, o sea, lo que me toque hacer lo haré con mucho gusto. Si tengo que aprender, empezaré desde cero, pero lo voy a hacer hasta el final. Respecto a sus clases de gastronomía, nos cuenta Urrutia que cada día aprende algo nuevo. ¿Qué se prepararon? Se preparan muchas cosas, o sea, más de lo que te puedan enseñar, como que te corrigen, te corrigen muchas cosas. ¿Cómo es cortar? ¿Cómo tienes que hacer esto? ¿Lo que se tiene que poner? En un tomate, yo no sabía que al tomate se le tiene que quitar la carne, se le tiene que quitar las pepitas, porque eso es lo que te daña la vesícula. Entonces, ¿tú lo sabías? Yo no lo sabía. Imagínate, entonces todo eso, ¿cómo cortar bien? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacer? La cebolla en corte es juliana. En juliana, exactamente. ¿Cómo es la manipulación de la carne, la manipulación de los vegetales? Todo eso. Entonces, cosas que tú dices, no, pero yo no, pero yo meto todo junto. Me dicen, no, esto todo tiene un proceso porque todo se contamina una cosa con la otra, no puede ir juntos. Entonces, hasta ahí mira qué cosa es lo que uno aprende y que está haciendo mal todo el tiempo. Entonces, es más que eso, he aprendido muchas cosas, he aprendido a cocinar mariscos, que no me gustan los mariscos, pero me toca. Pero eso sí no los pruebo, pero nada. Entonces, es chévere, es muy chévere, es muy entretenido. Yo creo que cuando haces o estudias algo que te gusta, no lo ves feo. En cuanto a la televisión, señaló que le gustaría retomar la conducción, porque es diferente grabar algo que estar en vivo. ¿En qué me gustaría incursionar? Me gustaría retomar lo que es la actuación, digo la actuación, lo que es la conducción. Es bastante difícil. Oye, me invitaron a Calle 7 la vez pasada, yo era como si estuviera cogiendo nuevo. Yo era así, pero ¿y qué hago? ¿y qué digo? Y es súper difícil. Si tú no tienes una práctica, una práctica, una práctica, se te va todo. Y eso que uno dice, pero si estás en televisión todos los días, es muy diferente. Es muy diferente cuando tú grabas a estar en vivo, porque la puedes... Entonces, ahí sí, nadie te puede corregir, nadie te puede retomar. Oye, corte, retoma. No, ahí lo mandaste, lo mandaste. Entonces, me encantaría retomar lo que es la conducción y nada, volver a empezar, 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 empezar y todo eso. A aprender, porque uno nunca termina de aprender. A la gente de Milagro, un beso gigante. Voy a estar por allá. Nada, los queremos mucho a toda la gente, a todos los televidentes de todas partes. Los amamos, les agradecemos mucho que nos sigan y que les guste lo que hacemos que es para ustedes.